La Dirección Distrital del Partido de la Liberación Dominicana, Distrito Municipal, El Higuerito. Les da la gracia a todos ustedes, a los medios de comunicación, a nuestros dirigentes de nuestro partido. Alcalde, síndico de este distrito, compañero Lilo Veras, nuestro candidato oficial de nuestro partido que va a dirigir este distrito a partir del próximo abril de 2024, compañero Rafi Ulloa. En la facultad que se le atribuye a nuestro candidato, ha elegido en total acuerdo de nuestra dirección la compañera, la licenciada Melina Hernández. El favorito del pueblo y quien ha encabezado todas las encuestas realizadas en este distrito municipal en febrero, 18, domingo, no hay duda que Rafi y Melina serán los ganadores de esta contienda electoral. Este acto de presentación y proclamación será el próximo sábado 11 de este mes frente a la Escuela de la Suárez, a las 7.30 de la noche. Los esperamos a todos. Acompáñenos. Gracias.